Aplausos Aplausos Aca tengo que ir Aca te deje el ritmo, aca te deje el ritmo, aca te deje el ritmo Seguimos con la lista, tocamos el 1 para la privada Palo de rechazo, ¿eh? Palo de rechazo, tocamos el 1 para la privada Palo de rechazo, ah! Te te vas, la noche que era buena El segundio era el único Si uno viste a seguir al piso, nunca se tira que lo dejó Y vivir quedado en peligro, nunca dañado lo dejó Y tener conciencia, tener con la inconsciencia Y tener conciencia, tener conciencia, tener conciencia Y tener conciencia, tener conciencia, tener conciencia Y tener conciencia, tener conciencia Más vale, mil perdón de la paz Y vivir quedado en peligro, nunca dañado lo dejaron La gran diálogo y todo Sin tener prospección, mediante la imposición La verdad, la verdad, la razón Desde el fin, que la muerte vio Nunca daña lo mejor Sin tener prospección, mediante la inconsciencia Cuidándole la guarda, lo pasó Y es que siempre caigo por lo mismo Pero el mensaje perdido Vale, pues, a ver, a bailar, para otra vez En mis ojos, a uno, a dos, a dos Vivir, quedando entre mi voz Nunca daña lo mejor Sin tener prospección, mediante la inconsciencia Cuidándole la guarda, lo pasó Sin tener prospección, mediante la inconsciencia Cuidándole la guarda, lo pasó 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 La guarda, lo pasó